En este programa, vamos a aprender acerca de la Gran Depresión. ¿Cuál fue la Gran Depresión? La Gran Depresión fue un periodo de tiempo durante la década de 1930, cuando se produjo una crisis económica mundial y el desempleo masivo. La década de los años 1920, llamados los Felices Años 20, fue próspera para la mayoría de la gente. A continuación, el martes 29 de octubre de 1929, el mercado de valores se derrumbó. Fue llamado el Martes Negro y fue el comienzo oficial de la Gran Depresión. Mucha gente perdió todo su dinero. Los bancos cerraron, causando pánico en todo el país. Las empresas y la industria se vieron muy afectados y comenzaron a despedir a los trabajadores o a darles salarios más bajos. Millones de trabajadores se quedaron sin trabajo. Desafortunadamente, al mismo tiempo, los agricultores de las grandes llanuras fueron duramente golpeados con una sequía y tormentas de polvo horrendas. Se convirtió en un cuenco de polvo conocido como el Dust Bowl. El desastre natural del Dust Bowl empeoró los efectos de la Gran Depresión. Herbert Hoover era el presidente en ese momento. Muchos estadounidenses lo culparon a él por la Gran Depresión. Los estadounidenses que habían perdido sus casas comenzaron a construir y vivir en casas improvisadas que llamaron Hoovervilles. En 1932, Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente. Roosevelt comenzó a establecer programas conocidos como el Nuevo Trato o New Deal. Los programas del Nuevo Trato fueron diseñados para proporcionar puestos de trabajo y reactivar la economía. El Nuevo Trato alivió las penurias de la Gran Depresión. Sin embargo, la economía de Estados Unidos todavía era muy mala, hasta que los Estados Unidos se involucró en la Segunda Guerra Mundial, con el bombardeo de Pearl Harbor en 1941. El esfuerzo de guerra cambió la economía y puso fin a la Gran Depresión. Ahora que entiendes mejor a la Gran Depresión, piensa en esto. ¿Es el mercado de valores un lugar seguro para invertir dinero? ¿Por qué o por qué no?